Cada vez, cada vez, vida mía, quiero juegos, no quiero partir Todo el oro del mundo daría, por poderme quedar junto a ti El azul de tus ojos tan bellos, lo guardé dentro del corazón Cada vez que me alejo de ellos, cada vez es mayor mi pasión Y aunque lejos de aquí, yo me debo marchear Tú eres día para mí, el gran amor, amor, que nunca he de olvidar Cada vez que yo debo dejarte, cada vez mi tristeza es mayor Hasta el día que venga a buscarte, a entregarte por siempre, mi amor Y aunque lejos de aquí, yo me debo marchear Tú eres día para mí, el gran amor, amor, que nunca he de olvidar Cada vez que yo debo dejarte, cada vez mi tristeza es mayor Hasta el día que venga a buscarte, a entregarte por siempre, mi amor A entregarte por siempre, mi amor A entregarte por siempre, mi amor